What's up, The Angel? Uff, me acabo de terminar el Spider-Man 5. Bueno, no me lo termino hoy día, sino que me lo terminé ayer en directo. Pero ya estoy 100% terminado con el juego El Hombre Araña. Les quiero, antes de contarles mi opinión sobre este juego, les recuerdo que esto no es una crítica, es una opinión mía. Si el juego me gustó o no, no creo que lo que voy a decir sea tan parcial como los críticos de YouTube que les venden. Yo prácticamente no soy un crítico, soy alguien que les da una opinión sobre algo. Si esto me gusta o no, si lo recomiendo o no. Así que ténganlo eso en consideración para ver este video. Bueno, los que no conozcan el lore de mi canal o las historias de mi canal. Yo desde el año pasado me quise poner muy bélico, juntando plata para comprarme una PlayStation 5. En octubre del año pasado dije, ya, sí o sí el próximo año me compro la PlayStation 5. Y empecé a ahorrar. Empecé a ahorrar. ¿Y qué me pasó? Ya, pues, junté un poco de plata, pero tuve un montón de problemas. El problema que me pasó, puta, si alguien no sabe, tuve un problema dental. Se me rompió la muela y me tuve que hacer un tratamiento de conducto. Y se me fue toda la mitad de mis ahorros para la PlayStation 5 en mi tratamiento dental. Después, mientras yo estaba de vacaciones, mi computador murió. Prácticamente el disco duro se le hizo mierda, prácticamente. Así que mi otra mitad de la PlayStation 5 se fue a mi computadora. Así que estuve unos par de meses tratando de ahorrar, pero tuve muchos problemas económicos después. Muchos, muchos, muchos problemas. La vida de un adulto es complicado. Pero ya en junio y julio me dije, ¿sabéis qué? Con esos trailers que están mostrando Sony, con esos gameplays de Spider-Man, tengo que sacarme la conche tu madre. Tengo que comprarme la PlayStation 5. Con sí o sí, y me puse de modo full live. Tengo que de verdad agradecer a muchos cabros en los live por el apaño de apañarme en los directos, por las membresías. Eso y abrazo a mis compadres Héctor, mi compadre José por todo el apaño. También los cabros ahí, el Lelich, también apañando a mi compadre César. Y con mucho trabajo, con muchos días trasnochando, comiendo Maruchan. Bueno, no. Peor que el Maruchan, comía esas sopas culias de 500 pesos. Las que como ahora, las que comía ahora, las comía casi todos los días. Y todo esto fue por el Spider-Man. Hay un like que lo pueden ver ahí, donde hice el unboxing, estaba uno de los momentos más felices de mi vida. Porque por primera vez me pude comprar una consola a esto que hago con el streaming. Y obviamente cuando me compré la consola, inmediatamente me compré el Spider-Man 2. Y ese juego lo jugué en directo. Si alguien se pregunta, tengo más de 11 capítulos en YouTube, lo pueden ver. Que dije esto, que tuve que juntar plata, me tuve que sacar la mugre. Porque este clip no está pagado por Sony. No está pagado por Insomniacame. Así que, todo lo que voy a decir es mi humilde opinión. Y es según mis gustos. Así que tienen que entender eso antes que me quiera la caja en el comentario. Ah, el chip es guóque, por eso me gustó ese juego. Es no binario y le gusta el lenguaje inclusivo. No, no, no. Por eso quise explicar esa weá que me saqué la mugre para tener una Play 5 por el Spider-Man. ¿Qué opino yo de Spider-Man 2 de PlayStation 5? Me gustó bastante, creo. A ver, voy a dejar la weá. Me gustó harto. Me gustó harto, pero sí es un juego muy problemático, creo yo. Yo creo que hay gente que le va a molestar muchísimo este juego. A ver, si eres fan del Hombre Araña, te va a encantar. Es uno de los mejores exponientes del Hombre Araña que puedes encontrar actualmente. De verdad que se siente que estás consumiendo algo del Hombre Araña. Pero si eres una persona que juega un juego random, también te guste. Pero últimamente en el internet, especialmente la gente que critica juegos, así no, los que son más conservadores. Tal vez les moleste harto el juego por los lenguajes políticos. Y obviamente el walkie, este juego sí tiene mucho walkie. Pero eso lo voy a hablar más adelante en este video. Vamos a hablar un poco de la historia de Spider-Man 2. Este juego nos cuenta los sucesos después del juego de Spider-Man Miles Morales. Ya Miles ya es Hombre Araña con Narta. Iniciándose el recorrido Hombre Araña y Peter Parker ya obviamente es como un mentol. Y en el comienzo del juego podemos ver las ambas vidas de cada uno. Peter tratando de ganarse la vida haciendo, consiguiendo un trabajo. Quiere superarse la casa de la tía May. También ha recuperado el noviazgo de la Mary Jane. Y quiere que su vida se vuelva derecha. Mientras que Miles está a punto de salir de la escuela. Y quiere estudiar algo que a él le apasiona. ¿Qué es lo que pasa? Que en las situaciones de la vida llega un villano llamado Graven. Y empieza a hacer fechorías en Nueva York. Al mismo tiempo, uno de los mejores amigos de Peter, Harry Osborn. También llega a Nueva York a reencontrarse con Peter. Ahí le cuenta a Peter que Harry está enfermo y tiene una enfermedad terminal. Lo mismo que tuvo la mamá. Pero encontraron una cura que a Harry se ha curado de esa enfermedad. Con una cura milagrosa. No voy a decir mucho más. Porque creo yo que lo que tiene lo mejor de este juego de Spider-Man 2 es la historia. Es bastante enganchante. Por ejemplo, cuando tú empiezas a jugar. Los personajes que tú interactúas como Mary Jane, como Miles Morales, como Harry Osborn, como Craven. Son tan enganchantes que querís saber qué les va a pasar a ellos. Yo se los juro que cada rato que jugaba el juego de Spider-Man quería más, más cosas de la historia principal. Ahora, como una persona que, en mi caso, me gusta muchísimo el hombre araña. Desde chico he consumido las películas de Sam Raimi. Consumí también las películas de... Bueno, he consumido casi todas las películas de Spider-Man, hasta las de Tom Holland. También he consumido muchos videojuegos de Spider-Man. Uno de mis juegos favoritos de la hombre araña es Spider-Man 2 Enter the Electro de Play 1. Un juegazo. Lo jugaba muchísimo. Igual que el Spider-Man 1 de Play 1 también. También yo cuando era chico, mi mamá me regaló un juego de Game Boy Color. Spider-Man. Me encantaba. Y ya cuando tuve mi meeting en cada Play 2, tuve obviamente el Spider-Man 2 y el Spider-Man 3, que fueron uno de mi infancia. Tuve el Charter Dimension, que también me gustó harto. Y ya después de eso dejé de jugar Spider-Man, porque no sé, no me trae mucho los juegos basados en películas. Pero en este Spider-Man, que lo está haciendo los juegos de Sony, ha estado bastante bueno, creo yo. Han respetado muy bien al Spider-Man de los cómics. Y además pudo adaptarse a tiempos modernos. Las cosas que suceden actualmente con la sociedad actual. Lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Y en este Spider-Man 2 lo refuerza y lo mejora en cierta manera. Yo creo que, por ejemplo, personajes como Harry Osborn, que para serles muy sinceros, a mí me caía terriblemente mal Harry. En las películas de Tobey Maguire, lo cortaba un guapo terriblemente insoportable. Ni hablemos de la película de Andrew Garfield, porque ese Harry Osborn era más imbécil. Caía terriblemente mal ese culiado, güey. Yo de verdad que deseaba que lo mataran a ese guapo. Pero este Harry, el de los juegos, realmente fue un personaje que me gustó bastante. Lo pude entender, sus sentimientos y sus problemas, ¿cachai? Era una persona que estaba enferma, que pudiera solucionar su problema. Quiere vivir para poder cumplir el sueño de su mamá. De crear una empresa de energía renovable, junto con su mejor amigo Peter. Se notan que entre Peter y Harry hay una amistad muy grande entre manos. Y no voy a decir mucho más, porque ya después eso sería un terreno de spoilers. Pero como se desarrolla esa amistad, puta, te deja muy al pendiente la historia. Disculpen, tengo que detener este extracto, porque antes de continuar con este hermoso video, tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario que ustedes me dan. Todos los miembros y todos los super chat. Y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. En el caso de Miles Morales, creo que en este juego queda muy al sobra, creo yo. Creo que Miles está bien. Por lo menos lo vemos ahí tratando de superar la muerte de su papá, Jefferson Davis. Y al mismo tiempo vemos que su vida de estudiante universitario. Pero siento yo que Miles en este juego es simplemente como un personaje secundario en este Spider-Man 2. Acá Peter Parker es el protagonista y eso me gusta harto. De verdad que eso que a Peter sea el centro de la historia me parece excelente. Hablemos de lo polémico. Ustedes saben que Spider-Man 2 sí tuvo mucha polémica desde que salió. Y incluso antes, mucha gente odió muchas cosas del hombre araña. Por ejemplo, que decían que este juego está repleto de walkerismo. Campaña publicitaria, progress. Ahí, hueones de internet, puteando al Spider-Man por el lenguaje inclusivo. Ustedes ya saben de todo esto. Luego, la mayoría que vieron, que están viendo este video, saben sobre la polémica que ha tenido este juego. Y las polémicas que tienen mucho los juegos de Playstation actualmente. Playstation hace mucho tiempo empezó a tener una campaña política con los juegos. Entiendo que haya gente que le molesta eso. Yo incluso, a mí también me molesta el término, esta cuestión walker que hace la compañía. Hice un video ahí hablando sobre la película La Sirenita. Entiendo a la gente que tiene ese pensamiento. Yo por lo menos, como lo vuelvo a decir, me importa un pico en esa cuestión. Pero yo de este juego lo voy a defender. Hay cosas que odié, como por ejemplo el podcast de Danica. Yo de verdad, te lo juro, Sony. Está bien con el lenguaje, ¿no? El lenguaje inclusivo, ya, está bien. Ya, puede ser molesta la web, doctora Billón. La cuestión está la otra. Ya, te la perdono, Sony, te la perdono. Te perdono que haya muchos personajes inclusivos. Te perdono que hay una misión donde juegue con una chica sorda para que el espectador encienda, más o menos. Ya, te lo entiendo. Te entiendo que el último nivel de Spider-Man, al mal le pongas un traje de Adidas que es horriblemente horrible, espantoso. Ya. Te lo entiendo. Pero te lo pido, te lo pido. Por favor, no sigas con la Danica. De verdad, que odíes. Es el personaje que más odié de este juego. ¿Y por qué la odio? ¿Porque es progre? ¿Porque es feminista? No. Para nada. No es por eso. A mí, personalmente, me vale pico su ideología. Lo que me molesta de Danicas es que un personaje que te rompe la onda cuando estáis balanceando. Por ejemplo, cuando estáis balanceándote en Nueva York, así. Y tú estás, puta, volando. Viene esta mina, culiapenca, y te dice. Hola, amigos, soy Danicas. Quiero que todos ustedes recuerden que mañana hay que botar la basura. Y recuerden lavarse los dientes. Porque si no se lavan los dientes, les va a salir diez caries. Ah, y les recuerdo que mañana el no personaje no binario va a traerles hamburiezas. Coman la hamburiezas y agradezcanlo. ¿Qué? Danicas, lo sabemos. Lo sabemos, Danicas. Lo sabemos. Hay una parte en el juego, que yo incluso lo dije en el live, donde había un repleto de simbiontes. Aparece la Danica. Chicos, tengan mucho cuidado de los simbiontes. Porque esos monstruos son peligrosos. Y si les llega la tela araña... Danicas, lo sabemos. No somos hueonaos. Hueos, si sabemos que botar la basura está mal. Sabemos que robar está mal. Sabemos que los empresarios hacen hueás malas con el medio ambiente. ¿Se puede desactivar? Sí, yo te recomiendo que la desactiví en el menú. Sácala del podcast de la Danica. Déjate al JJ. Al JJ Javonson. Yo creo que es lo mejor que tiene ese juego. Me encanta. Nadie puede odiar ese hueón. Ese hueón es muy basado. Ese hueón es el estereotipo de lo que la gente odia de las cosas woke. Y eso es bacán. Pero Danicas simplemente a mí me rompía la quinta pelota. Cada vez que yo la escuchaba, hueón. Y alguno en el chat me decía... Oye, Cherry, ¿pero por qué no la desactiváis? Y yo le decía... No, hermano. ¿Sabéis por qué no la quiero desactivar? Porque me da un motivo para putear a esta tonta culia. Si ya la tuve que aguantar en el Mike Morales... Ahora vamos a aguantarla en el Spider-Man Down, hueón. Pero bueno, eso es como una cosa que de verdad odié de esa hueá. Por favor, insomnio. Si la sacáis, te lo juro que va a mejorar mucho la calidad del juego. De verdad. De verdad. O si... No, si ejemplo... Si podéis poner a otro personaje en un podcast, no sé, hueón. En realidad no. Yo creo que no. Con JJ Gamenson queda mejor que con la Danicas, hueón. We got to celebrate our differences. En el caso de Marvel, yo lo puedo entender que existe esta tendencia a Woke. Les recuerdo una cosa. Las Marvel, los superhéroes de Marvel, Spider-Man, Capitán América, todos son héroes. ¿Cachai? Son personajes que son superhéroes que quieren salvar a la gente, que dan buenas enseñanzas, buenas moralistas. Y puede ser Curse y la hueá... O huéense que... O huéense, la época mía, en la época 80, 90, que los super... No, no. Perdón. Antes de los 90. En los 70, 60, 50. Cuando Batman o Spider-Man daba una enseñanza a los niños. Claro. Ese es el valor del héroe. Dar buenas enseñanzas. Y en el caso de Spider-Man. Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Muchos niños jugarán estos juegos. Entonces, se entiende que tenga el walkerismo. ¿Cachai? No... Yo creo que si, por ejemplo, vayan a sacar un juego de Wolverine. Yo creo que ahí no debería ser tan progres y tan walker. Porque, claro, el juego de Wolverine debe ser un público más para adultos. Pero con el caso de Spider-Man, muchos niños juegan este juego. Y por eso yo lo entiendo. Por eso existe Danica también, en cierta manera. Porque, claro, Danica le enseña a los niños que juegan con la Play 5. Las cosas buenas y las cosas malas. Yo lo que podría decir. Porque este juego, igual en cierta manera. Igual te lo vende más para un público para adultos. Recuerden que no todos los niños no son los únicos que consumen esto. También hay gente adulta. Y a la gente adulta le molesta esa hueá. Hablemos del sistema de gameplay. Se han jugado desde el Spider-Man 2 de Play 2. Y han jugado los Amazing. Han jugado los Shutter Dimension. Los Edge of Time. Bueno, todos esos juegos. Ustedes saben como el gameplay. Es una ciudad de un mundo abierto. Donde te puedes desplazar con las telarañas. Y es lo mejor que tiene ese juego. Desplazarte por Nueva York. Balanceándote. Yéndote para un lugar, para el otro. Al mismo tiempo a hacer pirueta. Hasta impulsarte con las telarañas. O con el veneno que usa Mile. Es lo mejor que tiene ese juego. De verdad. Es entretenido. Esa hueá, culiao. Es muy entretenido andar por las telarañas. Y especialmente cuando tú activas ese modo de alas que tienes para volar por la ciudad. Oh, culiao. Es hermoso esa hueá. Volar ahí. Explorar. Y al mismo tiempo cuando tú ves que hay delincuentes. Pero ahí. Y tú crees que está en modo pelea. También es muy entretenido. El sistema de combate se mejoró un poco. Siento que ya está un poco más fácil comparado con el primero. Porque el primero me costó harto. Porque yo lo jugué en modo espectacular. Modo legendario mejor dicho. Y me costó harto. Y acá en el Spider-Man 2 lo jugué también en su modo más difícil. Y no me costó tanto hueón. Siento que el juego es un poquito más fácil comparado con el primero. Y además los gadgets también son un poco mejores. Obviamente tenemos las típicas de las telarañas. Eso sí. Hay un gadget que te tira como una especie de rayos. No me gustó tanto esos rayos. Me hubiera gustado que hubiera vuelto las telarañas estas que te pegan al piso. Como el uno. Eso me hubiera gustado un poco más. Y la otra es una especie de explosivos. Que tiene el gadget. Tampoco me gusta tanto. Podrían haberlo cambiado. Y las habilidades de cada hora. Peter y Miles tienen unas habilidades. Peter tiene la habilidad del traje Iron Spider. Que tiene como una especie de patitas. Que puede pelear con el combate. Eso estuvo bastante bueno. Creo yo. Y Miles tiene los poderes del veneno. Que puede ocuparlo para electric... 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 ¡Ah! ¡Dilexia! Electricicar a las personas. Hacer electricidad a las personas. Eso me gustó harto. El... Jugar con Miles en los combates. Creo que es un poquito mejor. Con Peter. Obviamente en la mitad de la historia. Peter recibe el traje del cimionte. Y tiene nuevas habilidades también. Que son bastante interesantes. Y además. Peter se vuelve en modo... Modo basado. Y saca unos poderes bien buenos. Eh... Como les dije. El sistema de gameplay es muy entretenido. De verdad que ese juego... En la parte de gameplay. Cumplió con creces. De verdad que yo la pasé muy entretenido. Ese juego de verdad que me gustaba jugar. Hacer las misiones secundarias. Buscar los coleccionables. Creo que los coleccionables no eran tan buenos como el 1. Por ejemplo las mochilas. Me gustaban más que los Spider-Bots. Pero... Pero igual en cierta manera. Hacer las misiones secundarias. Estuvieron entretenidas. Las subhistorias. Creo que estuvieron bien. Eh... La que no me gustó tanto. Fue la de... La de los aves. Más o menos. Esa yo la podría omitir tanto. Pero la de... Los de estos jugones pilomanos. La encontré bastante interesante. Me gustaría ver un DLC. O una expansión. Para ver qué pasa con eso. Ah, y las subhistorias de Marvel son todas olvidables. Esas cuestiones de la universidad. Simplemente las usaron como ayer. El doblaje en español latino. Muy sublime. De verdad. Víctor Ugarte. Aplausos para ti. De verdad que te queda excelente como Spider-Man. Excelente. Igual que la actriz que hace. A la Mary Jane. A los personajes como Harry. Hubieron excepciones. Creo yo. No está el basadísimo, basadísimo. Carlos Segundo. Como JJ Robinson. A mí me encantaba el JJ. En el primer juego. Con la voz de Carlos Segundo. Aquí pusieron a otro actor. Pero este actor también lo hizo bien. Creo yo que. El tono del JJ Robinson. Lo hizo correcto. Me hizo extrañar a Carlos Segundo. Sí. Creo que Carlos Segundo. Un actorazo. Y ojalá poder volver a verlo. En otro Spider-Man más. Y muchos voces de otros personajes secundarios. Estuvieron bien. La música estuvo. Olvidable. Siento yo. No se destaca tanto. Creo. Creo que le faltó. Hay unos temas más rítmicos. El tema principal. Está bastante buena. Pero los demás. Sí. Como que son muy olvidables. Como música de fondo. Nada más. Y eso. Y conclusiones finales. ¿Lo recomiendo? Sí. Y no. Sí lo recomiendo. Pero espera que baje de precio. Porque actualmente el juego vale 60 dólares. Y siento yo que ahora el juego tiene hartos problemas técnicos. Sufrí miles de bugs cuando lo jugué. Están en el directo. Pueden verlo. Y mucha gente en el chat. Me dijo. Mira Chile. Se te buguió esta parte. No culiao. Mira. Es un juego bastante más corto. Siento yo. Comprado con el 1. Y un juego fácil de platinar. Entonces a los que son más exigentes. Para. O los que quieren más cosas más. Más complicadas. Se les va a sentir un poco. Ah. Cuestión fácil. ¿Cachai? El precio de 70 dólares. Me parece muy caro. Para lo que tiene ahora. Si Spider-Man 2 lo van a extender. Van a ponerle DLC. Van a ponerle más cositas. Para jugar. Ahí sí yo lo recomendaría. Que lo compren. Nada más. Ahí se preció. Pero ahora. No. Yo te recomiendo que peguen unos par de años. Unos. Dos. Tres años. Ahí podría bajar más el precio. Incluso en un año. Hablamos sinceramente. Porque ya. En un año puede valer más barato el juego. Ahora. A la gente que no es fanática de Spider-Man. Le digo eso. Si te gustó. Si te encanta Spider-Man. Te gusta el personaje. Te gustaron las películas. Te gustó el primer juego de Spider-Man. Obvio. Pogón. Obvio. Si tenés Play 5. Aprovecha. Cómpratelo. Juegatelo. Te va a encantar. Si tú querés jugarlo para PC. Por ejemplo. Porque yo sé que a ellos aquí. Ya no le interesa comprar consolas. Si no. Para tenerlo. Si Spider-Man va a tenerlo para PC. Yo creo que si va a salir para PC. Pero se va a demorar unos par de años. Yo creo que uno o dos años le puedo dar. Pero. Si lo quieren jugar ahora. Aprovechen. Aprovechen. Si te gusta Spider-Man. Si no. Espera que baje de Messi. ¿Es el GOTY del 2023? No. No. Para nada. Para nada. No lo considero un GOTY. ¿Lo considero uno de los mejores juegos que he jugado el año? Sí. Lo podría poner mi top de los mejores juegos. Pero el mejor mejor. No. Para nada. No. Yo creo que. Que se debe ganar unos premios. Sí. Mejor gameplay. Mejor historia. Podría ganar mejores interpretaciones. Pero. Un juego perfecto de este año. No. Queda. Queda mucho al debe. Y además. El juego se siente como un puente. A lo que vendrá próximamente. Pronto saldrá el juego de Wolverine. Pronto también va a salir un. Supongo que van a salir unos DLC de este Spider-Man 2. Y en unos 5 años. O 10. Si le damos más. Como está la época. Actual en los videojuegos. Es Spider-Man 3. Obviamente. Perdón por hacer esta opinión tan larga. Pero ahí está todo mi opinión. Un excelente juego. Polémico. Sí. Por todo ese walkerismo infernal. Pero muy entretenido. Con una historia bacán. Y con uno de los mejores finales que tiene un juego de Spider-Man. Así que terminamos hasta acá. ¡Salvame Spider-Man mi mango! ¡Sá! ¡Hazimaruto! Siis oír. Siis oír raaw. ¡Tulge en mí. ¡Sí. Silen miles. Pero ¡ brasileños,� Joey,000. ¡Tulge in mí. ¡V abu! S como está aquí. ¡Gracias!